Lo cierto es que tenemos encima de la mesa el duro trabajo de un año en un contexto muy difícil y muy complicado donde hemos tenido que sortear muchísimas dificultades. Y bueno, después de ese tiempo tenemos encima de la mesa un proyecto, un documento que afianza nuestras fortalezas y corrige nuestras debilidades. Eso es lo más importante. Tenemos encima de la mesa un proyecto que contiene un futuro para la planta de Volkswagen, que contiene un futuro para los trabajadores y trabajadoras que estamos allí y especialmente da oportunidades de empleo a mucha gente que lo necesita. Además de eso, lo que viene también en cuanto a esa corrección de debilidades, este documento contempla un capítulo de rejuvenecimiento de la plantilla, algo fundamental para nosotros, porque partíamos con ese déficit, no teníamos una herramienta y tampoco teníamos una partida económica para llevar adelante eso. Bueno, pues hoy lo tenemos, un proyecto de rejuvenecimiento que consiste en que la gente, nuestros veteranos, abandonan la fábrica de una manera muy digna y también obliga a la dirección de la empresa a que cada trabajador que abandona la fábrica, otro o otra, entra con carácter indefinido. También tiene un capítulo importante en la mejora, un contenido social, un avance en lo social importante y una mejora de las condiciones de trabajo de manera sustancial. Y también, lógicamente, como no, y es lo que hemos peleado y lo que nos ha costado últimamente, pues un reconocimiento económico. Bien es cierto que, bueno, como pasa siempre que llegas a un acuerdo, nos hubiera gustado, ¿no?, siempre mejorar un poco más, pero consideramos que, llegado a este punto, el documento que tenemos encima de la mesa es un documento que puede ser aceptable. Bueno, vamos a ver, nosotros hacemos una valoración muy, muy positiva, ya que es el camino y este acuerdo longevo en el tiempo nos lleva hacia el camino de la consecución del tercer modelo y, a la vez, nos impulsa con mucha fuerza hacia la electromovilidad y movilidad autónoma dentro del consorcio para el día de mañana poder hacer un coche eléctrico. O sea, creemos que es el tercer mejor acuerdo y mejor momento de la fábrica en la historia. Un acuerdo soñado que, en su día, se ha ratificado con el octavo convenio colectivo, cuando acordamos e hicimos el octavo convenio colectivo con un plan ambicioso de inversiones para poder luego acordar la posibilidad de hacer un segundo modelo, que así lo hicimos a posteriori, que además pasó mañana, hará tres años de ese magnífico acuerdo para poder producir el segundo modelo, 2 de marzo del 2016, que nos ha catapultado, pues al día de hoy, como estamos, con la posibilidad, vamos a decir, de conseguir un tercer modelo e ir hacia la electromovilidad y movilidad autónoma. Es fantástico, o sea, hacía más de 30 años que soñábamos con este momento, con lo cual nosotros, desde Comisiones Obreras, sabiendo que el futuro inmediato de esta planta, es decir, a medio plazo de 10, 12, 14, 15 años, está más que todo ya regulado, pues nos sentimos orgullosos del trabajo realizado.